A uso de la palabra, el Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Ingeniero Sergio Chufani Abarca. Con su permiso, señor Gobernador. Médico Veterinario Francisco Domínguez Salvín, Presidente Municipal de Querétaro. Licenciado José Carmen Mendieta, Presidente Municipal de Corregidora. Licenciado Oscar Peralta, Presidente Canacintra. Contador Público Pedro Paredes, Presidente Canaco. Licenciado Rubén Galicia, Presidente del Marqués. Licenciado Mauricio Salmón, Secretario de Turismo. Maestra Romy Rojas, Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Administración de Obra Pública. Muy buenos días tengan todos ustedes. La presentación de este proyecto es una muy buena noticia para Querétaro. Es un proyecto que tiene características importantes en lo que es el lanzar proyectos urbanos. Precisamente es como trascienden las grandes ciudades con buenos proyectos urbanos realmente. Los distribuidores viales, las vialidades son complemento a cuando se lanza un buen proyecto urbano. En este caso, de lo que es una regeneración urbana, de lo que es la Avenida Universidad, hemos planteado la solución de lo que necesitamos en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Documentos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas que hemos encontrado con más de 18 años varios proyectos. Proyectos muy ambiciosos, inclusive por ahí encontramos un proyecto donde se entubaba el río y arriba se le ponía una superficie de herramienta, una calle, hasta tener un embarcadero. Entonces, son proyectos ambiciosos que por lo ambicioso no han tenido etapas para llevarse a cabo. Lo que hoy hacemos en esta presención de este proyecto, lo voy a repetir, es una primera etapa de una intervención urbana, de una regeneración urbana de lo que es Avenida Universidad. Gracias.